¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su noticiero Arco TV. Vamos directamente a las noticias. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Durante la toma de protesta a la mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2023-2024, Julio Menchaca Salazar destacó que gracias al compromiso que caracteriza al sector privado, se seguirá trabajando de manera coordinada para poder alcanzar las expectativas de desarrollo humano y económico del pueblo hidalguense. El gobernador del estado hizo hincapié que el sector empresarial siempre tendrá un aliado durante su administración, con la disposición de mantener los lazos de cooperación para poder superar los retos que el actual contexto impone y así crear mejores condiciones de desarrollo. Por su parte, el presidente del organismo, Alejandro Sánchez Ramírez, mencionó que la nueva etapa por la que atraviesa el Consejo Coordinador Empresarial seguirá trabajando de la mano del Ejecutivo Estatal para impulsar la economía. Asimismo, agradeció al gobernador por la apertura que ha mostrado la administración, pues el sector empresarial ha tenido la oportunidad de poder participar en el Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Hidalgo. Noticieros Arco TV. En otras noticias, el Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial realiza gira de trabajo por los municipios de Molango y Xochicuatlán para poder supervisar y dar el banderazo de inicio de obras que se realizarán en la Sierra Hidalguense. Acompañado por el Director General de Autlán, Pedro Rivero González, y del Director General de Conservación de Carreteras, Raúl Lozano Cano, el Secretario de Obras Públicas, Alejandro Sánchez García, abrió diálogo para poder resolver dudas de la población sobre la obra durante la reunión previa a la supervisión. Dijo también que el mal estado de las carreteras de todo el Estado fueron señalamientos constantes para el gobernador Julio Menchaca Salazar. Durante los últimos meses, y gracias a la escucha de todas estas necesidades de la ciudadanía, se determinó destinar una importante cantidad de recursos en la rehabilitación, mantenimiento y reconstrucción de carreteras estatales. Cabe hacer mención que la aplicación y ejecución de los recursos de esta obra es el 100% del Estado. María Zoraida Robles Barrera, titular de la Secretaría de Salud, y su homólogo, Napoleón González Pérez, Secretario de Desarrollo Agropecuario, encabezaron un operativo de vigilancia sanitaria en el Circuito de Abastecimiento de Agua Potable de Sempoala y que depende de diversos pozos. Ante esta inquietud, la Secretaría de Salud instruyó la toma de muestras de agua por parte del personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios con la finalidad de identificar un posible riesgo de la salud por la filtración de fosas sépticas de este municipio a los pozos de agua. Robles Barrera, ante ejidataños y pobladores de Sempoala, reiteró que este año se concretan proyectos encomendados por el gobernador Julio Menchaca, en donde de manera conjunta, entre los tres niveles de gobierno, se irá cambiando el rostro de los municipios. Por su parte, Napoleón González Pérez señaló que con la visita se atiende un planteamiento de la Unión de Ejidos y Comisariados, quienes previamente habían señalado esta inquietud en materia de salud debido a los manantiales contaminados por lluvias y fosas sépticas. Noticieros Arco TV A través de la Secretaría Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad, compartir experiencias en las que la juventud hidalguense pueda identificar a personas con discapacidad como iguales y pueda incluirlas como iguales de manera normal en su día a día, este es el objetivo de las conferencias que la Secretaría de Desarrollo Social impulsa en las escuelas de educación secundaria, mismas que se llevaron a cabo en la Escuela Telesecundaria Nº 1 y la Escuela Secundaria Técnica Nº 40, ambas en el municipio de Pachuca. Simey Olvera Bautista, Secretaria de Desarrollo Social, comentó que este es el gobierno de la inclusión y es de los pilares e ideales de la administración que encabeza el gobernador, quien dio la instrucción al ACDESO de poder impulsar el tema de discapacidad y justo así comienza este camino, platicando, haciendo conciencia y acercando el tema a la juventud en su formación. Por su parte, el titular del Sistema Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad, Alfonso Allín Barrera, comenzó la campaña de inclusión, respeto y generación de conciencia sobre el trato a las personas con discapacidad, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social dijo sentirse muy complacida, ya que todas estas actividades antes no estaban incluidas y en este gobierno se está impulsando. Noticieros Arco TV La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo participó en la primera sesión extraordinaria del 2023 de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales realizada en la Ciudad de México. Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de todos los Estados presentaron a través de grupos regionales diversos proyectos en materia de biodiversidad, residuos sólidos y economía circular, justicia ambiental y cambio climático. Esto con la finalidad de ser y hacer ejes de trabajo abordando para la identificación de estrategias que podrían ser homologadas en ciertos criterios, así como la prioridad de temas coyunturales en las diversas regiones del país. Por su parte, la Semarnat, a través de un plan de acción y en coordinación con las diferentes entidades de la región, Centro, planea estrategias a un nuevo y adecuado manejo de los residuos sólidos por medio de la instalación y operación de la tecnología que permita esa segregación de materiales para la separación automática de diferentes productos para un mejor aprovechamiento de los mismos. Noticieros Arco TV El programa Responsabilidad Compartida, implementado por el Infonavit, que consiste en el cambio de los financiamientos de veces salario a pesos, tuvo un significativo éxito en Hidalgo. Así nos dio a conocer el delegado regional del Infonavit en la entidad, Janek Vázquez, destacando la participación de las y los acreditados. El delegado detalló que desde 2019 y con corte al 10 de enero de 2023, en el Estado, 25 mil acreditados han convertido su financiamiento a pesos, obteniendo descuentos acumulados por 1.450 millones de pesos en el saldo de los créditos. Y tan solo, en el periodo de diciembre de 2022 a la fecha, se convirtieron 14 mil 600 créditos, significando descuentos por más de 152 millones de pesos. Janek Vázquez anunció que a partir del 9 de febrero, los financiamientos que no han sido convertidos podrán hacerlo, ya que Responsabilidad Compartida es un programa que continuará vigente durante todo el sexenio del presidente López Obrador. Esto como apoyo a la economía familiar, pero sobre todo en apoyo a los trabajadores. Estas fueron todas las noticias del día de hoy. Nos vemos mañana, aquí, en donde la información es poder y el poder se los da. Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Anoche miré al cielo y empecé a dar a cada estrella que brillaba una razón por la que te quiero tanto. ¿Y qué crees? Me faltaron estrellas. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Le dará pasión a tu relación de pareja o amistad mediante el concurso Amor San Valentín. Únete a nuestros grupos y síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Whatsapp, Twitter, Telegram e Instagram. Amor en San Valentín. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo.